Hola, ¿cómo están? Hoy, además de las noticias, vamos a presentarles un reportaje que le hicimos a Julio Urtasum, jefe del puesto central de operaciones de la empresa EMOVA. Materfer, fábrica de material ferroviario. Tren Patagónico transportará productos agroindustriales entre Viedma y Bariloche mediante un convenio firmado entre el Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro, Carlos Banacloy, y Daniel García, titular de Tren Patagónico. Este traslado permitirá la distribución de hortalizas del Valle Inferior en Bariloche, que hoy se abastece principalmente desde el Mercado Central de Neuquén, vía Mendoza. Organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, con el apoyo del Instituto Argentino de Ferrocarriles y la difusión de la revista RDI y Trenes por Siempre, el 15 de noviembre se realizó un ciclo de conferencias técnicas en modo presencial y virtual, con entrada libre y gratuita. Los disertantes y oradores fueron los siguientes. El ingeniero Juan Pablo Martínez habló del ferrocarril como estructurador urbano. Por su parte, el ingeniero Alejandro Baroso trató el tema Obras Ferroportuarias en Terminales Timbúes. El doctor Oscar Hertz expuso sobre la historia, desarrollo y proyección del puerto diamante y su ferrocarril. El cierre de este ciclo estuvo a cargo del ingeniero Mariano Fernández Soler con su exposición sobre qué es el CNADIF, en representación de dicha entidad. El 12 y 13 de noviembre, la ciudad bonaerense de Aedo celebró su aniversario número 133. El domingo 13, los integrantes del Museo Raúl Escalabrini Ortiz, ubicado en dicha ciudad, hicieron circular la locomotora de vapor Stephenson número 2037, junto con un furgón de cola para asombro de todos los presentes, oportunidad en que también se exhibieron objetos y material histórico de documentación que el público pudo observar en detalle. El presidente de Sofse y Adivse, Martín Marinucci, inauguró la base de señalamiento El Álamo, ubicada en Retiro, donde se realizará la reparación de todo tipo de equipamiento de señalización. Este lugar posee una nave principal con oficinas integradas, vestuarios, un laboratorio, un área exterior de usos complementarios, depósito de materiales inflamables, un acceso vehicular y estacionamiento. El 16 de noviembre fue organizada en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, FAUBA, las conferencias El desarrollo agrobioindustrial requiere una reparación histórica de los ferrocarriles. Iniciando el evento, Juan Fernández Arocena, jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura, Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad, Damián Contreras, presidente de Ferrocarriles Argentinos, FASE, quien destacó que está impulsando una ley de reparación histórica que permita poner en valor el sistema ferroviario argentino. Siguiendo Gustavo Schrauf, de la FAUBA. También expusieron los organizadores, Claudio Molina y Fernando Vilela, Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, María Julieta D'Afonquio, gerenta de Coordinación Societaria de FASE, destacando que el ferrocarril constituye una parte esencial de la vida social y económica de una comunidad, contribuyendo al desarrollo social. Joaquín Parra Martín, de la FAUBA, y los periodistas, Gerardo Gallo Candolo, Fernando Bertelo y Héctor Huergo. Subterráneos de Buenos Aires lanzó una nueva licitación para la segunda fase de reparación profunda de estaciones. En la primera etapa se licitó el trabajo en seis y en total se pondrán en valor aproximadamente 20. En esta oportunidad se incluyen Uruguay, Pasteur Amia y Carlos Gardel, de la línea B. También Catedral, Tribunales, Agüero y Plaza Italia, de la línea D. La DIF se está instalando nuevos aparatos de vía en la renovación del ingreso y egreso ferroviario a la estación Retiro de la línea Mitre. Esta es una de las tareas más complejas del proyecto realizadas hasta ahora, debido a que se está colocando una diagonal completa de cuatro aparatos de vía, ADB, con los cuales quedarán ubicados en su lugar la mitad de los ADBs que comprende la obra. Recordamos que desde el 17 y hasta el 21 de noviembre los trenes no arriban a Retiro. El servicio de José León Suárez lo hace limitado hasta 3 de febrero, mientras que el de la línea Tigre llega hasta Belgrano C. ¿Qué funciones se cumplen desde acá, desde el puesto de control operativo de MOBA? Desde el PSEO, puesto central de operaciones. Acá se trabajan los 365 días del año, las 24 horas. Se controlan todas las líneas de subte. Desde acá se realiza la regulación de la frecuencia, el intervalo entre tren y tren. Tenemos las dos guardias, que es la guardia emergencia, que es donde entran todas las contingencias. Por ejemplo, pedido de policía, personas descompuestas, ambulancia, todo lo que se le ocurra a uno, que puede suceder en las estaciones dentro de las formaciones, se manejan desde la guardia de emergencia. La guardia de intervenciones es lo que maneja todo lo que son guardias de instalaciones fijas. Instalaciones fijas, ¿qué significan? Señales, línea aérea, cambios, mantenimiento de estaciones, obras civiles, servicios auxiliares. Dentro del puesto central de operaciones también está la guardia de energía. Desde ahí se controlan los ascensores, las escaleras mecánicas, las suestaciones, que transforman de 13,2 a 1.500 según qué línea, a 600 para otra, los 380 y los 220. Los pozos de bomba también se controlan desde ahí, con las alarmas, y ahí es donde desde la guardia de intervenciones se envía al personal si hubiera alguna contingencia. También, por ejemplo, tenemos todos los que son los trabajos nocturnos. Una vez que el subte cierra, se realizan todas las reparaciones que el sistema necesita, sea de señales, de vía, de línea aérea, todo lo que es el sistema de mantenimiento, el lavado de las formaciones, el alistamiento. Lo que hacemos es, por ejemplo, cada vez que viene una formación nueva, nosotros tenemos que hacerle la puesta a punto, que significa que la formación tiene que girar en la línea de noche, con peso, hacer todas las pruebas que se necesitan. Lo que se llaman las pruebas dinámicas. Se llaman las pruebas dinámicas, pruebas de freno, el tema de los traslados también entre líneas, porque uno tiene que trasladar de una línea a otra las formaciones, o materiales para reparación, o mismo cambio de rieles, durmiente, b-block, bueno, todo lo que se usa en el servicio durante el día. La única línea que no está hoy por hoy en el puesto de central de operación es la línea H, que tiene su propio PCO en Humberto Primo. Lo que tenemos nosotros es dos sistemas de señales, sistema Siemen y sistema Alston. Y hoy por hoy están en obra de cambiar la línea D de dedo, que es sistema Alston, a sistema Siemen. ¿Para qué? Para poder tenerla con CBTC. Como es la H hoy por hoy, que es todo automático. La línea A también se está modernizando. La línea A vamos a pasar a tener ATO Sistema Alston, que también está en obra, y todo esto, si Dios quiere, estaría para marzo o abril del año que viene. El centro de monitoreo nuestro de MOBA se encuentra en otro lugar, en la estación Independencia, y lo maneja la gente de seguridad nuestra, de MOBA. Las cámaras en realidad son de policía, nosotros nos prestan el uso. Ahora, si policía, por ejemplo, ellos tienen prioridad sobre las cámaras, tienen que buscar algo, por más que vos la estés usando, ellos te la toman. ¿Hay prevista alguna fecha como para trasladar el PCO de la línea H acá a este lugar, y unificarlo con el resto de las líneas? Yo creo que en dos meses, tres a lo máximo, el PCO de la línea H va a estar acá, la línea H se va a manejar desde el puesto central de operaciones. Va a haber un solo puesto central que maneje todas las líneas. Lo único que no vamos a manejar desde acá, pero sí tenemos comunicación, es el pre-metro, que es lo que se maneja desde Zaguier. Pero van a tener acá una pantalla, un mímico, para ver la situación del pre-metro, dónde está cada formación, cada coche y demás. Eso es por el sistema de GPS, sí se va a poder saber dónde están los coches del pre-metro. ¿Había un viejo proyecto de trasladar este puesto de control? No, por el momento el traslado no se va a realizar, lo que sí se va a realizar es la modernización del puesto central de operaciones, hoy por hoy, dónde está. Se va a modernizar este mismo PCO, no nos vamos a trasladar al otro puesto que se iba a hacer en su momento. ¿Aproximadamente qué cantidad de gente, de personal, trabaja acá en el PCO? A cargo mío, por ejemplo, tengo 64 personas. Después a eso hay que sumarle 8 personas más del puesto de energía, más 8 personas por turno, por línea. Así que acá dentro del PCO, más o menos, tenés 40 personas por día, por día, en distintas áreas. ¿Qué cantidad de trenes diariamente controlan desde este lugar? Y vos calculá que, por ejemplo, línea A, línea B, línea D, trabajan con 16 formaciones en hora pico y 13 y 12 en hora valle. Después tenés la línea C, que trabaja en hora pico con 9, en hora valle con 7, la línea E, 11 en hora pico y 8 en hora valle. Así que calculá que son muchas formaciones. Muchas gracias, Julio. Por favor, gracias a ustedes. Y ahora sí, estoy contando. BRF, una empresa del Grupo Rogio Según informó el sitio Trenes Online en Santiago de Chile, avanza uno de los proyectos de integración modal más importantes de la ciudad, como la extensión de 3 kilómetros y la construcción de una estación adicional de la línea 6 del metro, que permitirá conectar con el tren Alameda-Melipilla, reduciendo notablemente los tiempos de viaje. Se trata de una obra con una inversión de 197 millones de dólares o 190 millones de euros. Desde el pasado mes de septiembre, en una parte de los trenes españoles se puede viajar gratis. Uno de los objetivos que se pretendía era fomentar el uso del tren frente al automóvil como alternativa al incremento del valor de los combustibles. La medida elegida obliga a hacerse de pasajes multiviajes para que no puedan usarse indiscriminadamente en trayectos solos de ida. Se trató de evitar que la demanda agregada a su ya habitual uso desbordara las previsiones que pocas veces sucedió, pero en verdad resultó que los trenes supuestamente llenos viajan con los asientos vacíos. Esto se debe a que una parte de los viajeros reservan viajes en distintos horarios y luego no se molestan en cancelar en caso de no utilizarlos, lo que está provocando reservar con mucha anticipación para asegurar un pasaje. Renfe ya estableció un máximo de cuatro viajes, dos de ida y vuelta, los que se pueden reservar en un mismo día. Se siguen estudiando medidas que eviten el abuso de esta modalidad para que realmente la gente que lo precisa utilice la gratuidad del sistema como corresponde. Ahora podés ver y descargar gratuitamente la revista RDI ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com. No te la pierdas. RDI, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta nuestro próximo compacto de noticias. Y no te olvides de poner me gusta y suscribite. Gracias por ver el video.